Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navegan mis labios, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en las manos, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Eh, 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 eh. Fuiste mía un verano, solamente un verano, Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que entibiantes tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. Otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca amaré. Eh, 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 eh. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Gracias por ver el video.